¡Quiero que me hagan un tatuaje de henna! ¡Ah! ¡Ya tres parejas! ¡Hola, criaturitas! ¿Cómo están? Hoy voy a ir a la feria porque hay feria aquí en la calle. Así que vamos a ver a quién nos encontramos. ¿Es así como vlog? Ok. A ver si me dejan subir a los juegos porque yo soy muy niña. ¡Mira! ¡Cómo arreglan las casas! ¡Hola, chavos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, chavos! ¡Cállense, chavos! ¡Cállense, chavos! ¡Qué es eso! ¡Anda, anda, anda! ¡Ah! ¿A qué hora juega el América? A las siete y media, ocho. ¡A las ocho! ¡Gracias! ¡Más de más! ¡Viva la chivas! ¡Vámonos ya! ¡No sé si quieres subirme a ese! ¡Viva la chivas o también! ¡No sé si quieres subirme a ese! ¡Viva la chiva o también! ¡Dámalo! ¡Venga! ¡Sí puede! ¡Venga la segunda! ¡Venga la tercera! ¡Sáplale! ¡Para que me dé buena suerte! ¡Eso! ¡Qué gané! Yo creo que me llevo a ser el chavo ¿Sí? El chavo ¿Qué pasa? ¡Hola! Amigo, quiero un tatuaje Soy amiga Estúpida Tiene una letra china que sea la Y ¡Ándale! ¡Esa! ¡Esa la quiero! ¡Mira! ¡Sí, esela! ¡Técate cámara! ¡Esta, esta me la van a hacer! ¿A quién el cachete? ¡Seguro! ¿Cuánto tiempo me tarda en que se me quita? ¡40 días! ¡40 días! ¡No, va a aparecer lágrima! ¡Voy a aparecer de la mara! ¡No, aquí en mi mano! ¡Voy aquí! ¡Ah, ya quedó! ¡Gracias! Yo pensé que dolía más esto de los tatuajes Pásenle a los tatuajes ¡Listo! ¡Ok! ¡Míralo! ¡Claro! ¿Dónde compraste toda esa cosa? ¿Eh? ¿Toda esa cosa? ¿Tienes? ¿Dónde la compraste? ¡No! ¡Quiero subirme al caballo! ¡Pero me voy a caer! ¡Está bien! ¡Ay! 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 ¡Me estoy lastimando! ¡Ay! ¡Sí! Pobres, caen como moscas ¡Ayuda, mi amigo! ¡Qué bien, guapa, eh! ¡Ya, por favor! ¿Qué guapa? ¡Ya tres pareja! ¡Bye! ¿Ustedes van a probar mis postres? ¡Bueno! ¡Ay! ¡Miren, me corté! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Cuántos postres! ¡Quiero uno! ¡Me voy a dar a probar uno de Bailey! ¡Está bien! ¡Pero que no tenga mucho! ¡Y si no, me he borracho! ¡Arriga, tranquila ya! ¡No, ni merga! ¡Sueve bueno! ¡A ver, déjense! ¡Qué salada, reina! ¡Te fue el señor antoja! ¡Ay! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Escúchate! ¡Hola, tía! ¡Essos eran mis tíos! ¡Hola! ¡Essos eran mis tíos! ¡Ja, por favor! ¡Essos eran mis tíos! ¡Hola! ¡Cuánto costa? ¡Sesenta! ¡Sesenta! ¡Ah! ¡Súdica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!